Jornada intensísima dentro del mercado español que está protagonizada sin ninguna duda por Banco Popular y Banco Santander. La sesión comenzaba con ese comunicado de que Santander se hacía con Popular por un solo euro y que va a llevar a cabo para realizar esta compra una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. La CNMV suspendía la cotización de Banco Popular mientras que Santander comenzaba la jornada con caídas del 3%, caídas que ahora se han reducido, ahora mismo cede en torno a un punto y medio porcentual. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha comparecido y ha dicho que esta compra es buena para el Banco y también para España, ya que estamos hablando de una compra que se ha producido dentro de un proceso regulatorio en el marco europeo, por lo tanto se está hablando realmente de un rescate de Banco Popular en el que ha intervenido Banco Santander. Un tema importantísimo que está teniendo por supuesto sus reacciones en bolsa, además de estas caídas moderadas de Banco Santander, también el IBEX 35 modera sus caídas de primera hora, caía un 1%, ahora caía apenas un 0,2%. Tenemos que hablar de las subidas en BVA, en Bankia y también en CaixaBank, que son por este orden los valores que más suben del IBEX 35 a estas horas porque el mercado está cotizando que se han quedado fuera de esta compra de Banco Popular. Banco Popular y Santander, como les decimos, protagonistas absolutos de una jornada que precede a una importantísima jornada mañana jueves, reunión del Banco Central Europeo. Mario Draghi va a tener que responder muchas preguntas relacionadas con Banco Popular, con este rescate de Banco Popular y también el mercado estará muy pendiente de ese giro que se espera en el discurso del Banco Central Europeo que podría anticipar una cierta normalización en la política monetaria. También mañana elecciones en Reino Unido, hay quien habla de que han pasado de ser las elecciones del Brexit a las elecciones del terrorismo. Teresa May llega a estos comicios muy presionada con las encuestas hablando de un empate entre el partido conservador y el partido laborista y vamos a ver qué ocurre, qué resultado sale de estas elecciones y el impacto que pueda tener este resultado que es difícil de valorar a priori en las bolsas europeas. Por lo demás, se sigue hablando de esta crisis diplomática con Qatar y ahora mismo tenemos al barril Brent que sigue por debajo de los 50 dólares, en torno a 49-40 dólares. En todo caso, hoy todo es popular y Santander.